Muy buenas, aviso importante. Por causas ajenas a nuestra voluntad, les comunicamos que no habrán informativos mensuales lo que resta de temporada 2017-2018. Es importante que sigan informados de todas las noticias que ocurran a través de los boletines diarios y semanales de noticias. A partir de ahora, los boletines semanales se convertirán en esto que estáis escuchando y viendo, los ya tradicionales informativos de Punta Llana. Como siempre y de costumbre en nuestro boletín, repasemos las mejores noticias de la semana barriendo Punta Llana y el mundo entero. Después de 15 años, el barrio de Tenagua celebra las fiestas de la Cruz del Alaje. Esta era la única fiesta que tenía dicho barrio antes de incluirse en la agenda la del Sagrado Corazón de Jesús. La Asociación de Vecinos de Tenagua ha puesto todo su empeño esta semana en enramar una cruz que ha generado bastante expectación entre todos los presentes en el momento de la bendición por el cura párroco. Dicho colectivo ha celebrado actos durante esta semana. Ya que hablamos de cruces, precisamente 60 mayores de Punta Llana realizaron la Ruta de las Cruces, que como cada 3 de mayo organiza el ayuntamiento local. Ellos visitaron los municipios de Breña Baja, Breña Alta y Santa Cruz de la Palma. Ellos también estuvieron en la bendición de la Cruz del Alaje en Tenagua, en Punta Llana. Y como ya viene siendo una tradición, ya llega su quinta edición. Punta Llana celebra un año más el mes del queso. Los actos se van a desarrollar todos los sábados de mayo en el mercadillo municipal de Punta Llana. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, este mes de mayo, talleres gastronómicos, elaboraciones y maridajes te esperan en dichas instalaciones de la mano del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Quesos de la Palma y Mum y Rubio Ventos. Estáis todos invitados. A partir del próximo lunes quedará abierto el plazo de reserva de mesas y sillas para el Baile de Magos de Punta Llana 2018, que con motivo de las fiestas patronales tendrá lugar el próximo 16 de junio. Por cuestiones de espacio y seguridad, este año se celebrará en las instalaciones del Polo Deportivo de Punta Llana. El año pasado disfrutaron del evento 500 personas. Este Baile de Magos ya es un icono en estas fiestas patronales de San Juan Bautista. El plazo para reservar finalizará el próximo 1 de junio, pero ojo, si se contempla, si se completa, perdón, el aforo antes de lo previsto, el Ayuntamiento cerrará el plazo inmediatamente. Llegados a este punto, repasamos noticias isla por isla. Empezamos con las noticias locales de La Palma. Precisamente en la capital de Santa Cruz de La Palma, la semana pasada, se daba el pistoletazo de salida a las fiestas de mayo con el pregón a cargo de José Francisco Concepción Checa, actual párroco de El Salvador. Durante su intervención destacó a una mujer de las de antes, Mercedes, quien contaba las añoranzas y alegría que se vivían en torno a las cruces. Unas alegrías que han ido a menos por falta de gente, pero La Cruz sigue siendo la misma. Mercedes piensa que la única que no ha cambiado con el tiempo es La Cruz. Ella sigue siendo la misma y sigue estando casi igual. Al resto se le notan los años. La seda de Antonio ha sido sustituida por una nueva. Bueno, no todo ha cambiado. Las joyas siguen siendo las de siempre, las que ahora trae Yaisa y que vinieron de Venezuela y alguna otra que se ha ido añadiendo con el tiempo. También uno de los actos más seguidos y conocidos de estas fiestas, el desfile de Mascarones, invadió un año más las calles de Santa Cruz de La Palma. Ahí precisamente estamos viendo esas imágenes. La Palmita cumple 110 años, un colegio que es muy querido por todos y que lo ha celebrado a lo grande este pasado miércoles en los pasillos del centro educativo con decenas de globos. Su directora, María Inmaculada Becerra, señala que cumple mucha vida, muchas vidas que han pasado por sus clases, patios y galerías durante este tiempo y en los que se siguen potenciando los valores evangélicos desde el carisma dominicano. En el hierro muchos vecinos vienen observando la dejadez y la falta de inversión y demandan una actuación inmediata que dignifique el aspecto del tanatorio de San Andrés, tanto en el interior como en el exterior. La moción que presentará el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valverde exige su mejora y acondicionamiento y demandan que se realice en el presente año algo que debe responder, en palabras de la portavoz, a que los vecinos y vecinas de San Andrés encuentren un lugar adecuado en los duros momentos ante el fallecimiento de un familiar en un tanatorio con instalaciones de calidad. Como pueden ver en la imagen se denuncian varios efectos, planchas del techo caídas, zócalos y pisos sueltos, humedades y oxidaciones, entre otras cuestiones. En la Gomera, la Junta del Gobierno del Consejo Insular de Aguas ha aprobado las bases reguladoras que han de regir el concurso público para la solicitud de auxilios a proyectos de obras hidráulicas. Los auxilios deberán referirse a iniciativas particulares de las comunidades de regantes y de usuarios del agua que tengan por objeto la construcción, ampliación, mejora, reparación o mantenimiento de obras hidráulicas. Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias, deberán ser obras de construcción o reparación de redes, de distribución y mejoran la seguridad de balsas, depósitos, tanques, pozos y galerías. Y nos vamos hasta Tenerife porque allí el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, resalta la firme voluntad del Ayuntamiento por luchar contra los que atacan el patrimonio vegetal. Así lo ha dicho la iniciativa Jornadas de Parques y Jardines, desarrollada en el Hotel Taburiente con la participación de tres expertos en la materia. Ha señalado también que se ha puesto en marcha un dispositivo especial para acotar a estos desaprehensivos porque Santa Cruz dice seguirá tratando de cuidar y preservar uno de sus mayores tesoros como es su ciudad. Tras conocer la fecha de las oposiciones que, como bien saben ustedes, es el próximo 23 de junio, Educación publica ahora la convocatoria de la oferta pública de empleo para 2018. Abarca 1.160 plazas distribuidas entre los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores técnicos de formación profesional. Una novedad de importancia en esta convocatoria es la recuperación de los tribunales insulares, pues en función de la demanda podrán realizarse las pruebas también en islas no capitalinas. En las especialidades que contempla el borrador de la orden y así también los aspirantes deberán marcar todas las islas que se ofertan en la solicitud de participación por orden de preferencia. Pues con esta noticia de oferta pública terminamos. Se quedan ya con la mejor programación de DPS Televisión. Sigan informados en boletines diarios de noticias, semanales también, así como el canal internacional de DPS Televisión y las redes sociales. Que pasen una estupenda semana y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.